Lo poco que queda de la vuelta de Masanasa es el punto de entrada a Valencia que hemos elegido para así poder estrenar la nueva pasarela sobre el Plan Sur, por fin inaugurada, aunque con retraso. Destino el casco antiguo un sábado de fallas a la hora de la mascleta, con la capital del Turia encendiendo la mecha de las fiestas josefinas. Antes nos damos de bruces con los dos mamotretos inacabados de la torre, por los que algunos deberían haber dado con sus huesos en la cárcel, sino colgados en la Plaza Mayor, y que siguen ahí para vergüenza de los valencianos. La pasarela sobre el Plan Sur es una buena idea con un diseño claramente mejorable, poco comprensivo con los que la queremos atravesar pedaleando. Muchos peatones la visitan para contemplar sus vistas, como haremos nosotros aprovechando uno de sus descansillos, con la salida al mar y las grúas del puerto por el este, y las montañas que a lo lejos rodean Valencia por el oeste. No parece que las ideas de convertir este último tramo del nuevo Turia en un parque vayan a llegar a buen puerto, considerando que la propiedad es estatal. Entre zonas degradadas y peligrosas rotondas a las que todavía no se les ha encontrado una buena solución, afrontamos el último tramo de entrada a la ciudad, para adentrarnos en el populoso barrio de San Marcelino, muy cómodo de recorrer en bicicleta. Sin una correcta solución de continuidad, conectamos a duras penas con el barrio de carteros, donde empieza a respirarse el inimitable ambiente fallero, una mezcla de olor a pólvora, buñuelo y fiesta que nos recibe en esta mañana de sábado, mientras el brillante sol de marzo llena de luz las calles valencianas. La ausencia de carriles bicirradiales que lleven en dirección al centro, nos obliga a circular por peligrosas avenidas, hasta que por fin un estrecho acceso ciclista nos escupe en la parte superior del túnel de las grandes vías. Las masas humanas en movimiento por el barrio de Pelayo nos anuncian la cercana mascleta, que decidimos esquivar por la calle Jativa, entre peatones en contradirección, como en una película de acción. La plaza de San Agustín y la avenida del oeste también están cortadas al tráfico rodado, pero conseguimos colarnos con la intención de llegar al casco antiguo. Con paciencia y superando la planta de una falla, alcanzamos el mercado central, la inconclusa y más resuelta plaza de brujas y la preciosa iglesia de los Santos Juanes, una de las más bellas y antiguas de la ciudad. Callejeando por el antiguo barrio chino, reconvertido en zona residencial, ponemos punto final a nuestro recorrido matinal, que no nos queremos liar más. Aparte del placer de pedalear y sentir el pulso de la ciudad, que renace tras la pandemia, hemos comprobado como la bicicleta en fallas es un medio de locomoción imbatible, el único capaz de llevarnos al corazón de la ciudad sin esperas ni dolor de pies. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!